Escondido de los radares y con el localizador apagado, así llegó el buque petrolero Forrest a Puerto Venezolano. De tal manera que no fue detectado a nivel internacional. Cuando llegó, ya llegó y llegó a refinería El Palito. Allí se encargó 270 mil barriles de gasolina. Este es el testimonio de Iván Freites Chirinos, del Sindicato de Trabajadores de PDVSA, quien afirma además que rastreadores marítimos independientes reportan la llegada continua de buques iraníes a Venezuela. Con las sanciones de Estados Unidos aún vigentes, se incautaron cuatro navieras iraníes el año pasado. Sin embargo, ambas naciones han conseguido evadir los retos y compartir lecciones de resiliencia, un intercambio del cual Estados Unidos tiene conocimiento. Estamos al tanto de los informes de un intercambio petrolero venezolano e iraní y continuamos monitoreando la situación. Según un portavoz del Departamento de Estado, la nueva administración revisa de manera integral la política de Estados Unidos con respecto a Irán y las actuales sanciones permanecerán en vigor. Sin embargo, expertos consideran que no se ha hecho lo suficiente para deteriorar la relación entre Teherán y Caracas. No hay un objetivo sistemático sostenido y agresivo de búsqueda e incautación por parte de la Armada de Estados Unidos, ya que los petroleros iraníes están en aguas internacionales en el Atlántico Norte rumbo al Caribe. Emanuel Otelengui, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, indica que Irán tiene más de cuatro décadas de experiencia evadiendo sanciones y que estas enseñanzas las comparte ahora con Venezuela. Parte de la estrategia es esconder símbolos, banderas o utilizar datos de otras embarcaciones, y aunque no se ha incautado hasta el momento otro barco petrolero, expertos aseguran que una maniobra militar estadounidense puede ser un arma de doble filo. La aplicación de las sanciones se trata de ser efectivo y a menudo de evitar que los dólares se transfieran a través de cuentas bancarias. Incautaciones de alto perfil en el mar aumentan las tensiones y es una medida arriesgada. Y pese a que ambas naciones se apoyan por el momento, de acuerdo a los expertos, económicamente este intercambio no es beneficioso para Venezuela, ni abastece las necesidades del país. Nos cobra 20 veces por encima el costo del producto. Y la manera en que Venezuela paga sus deudas, según informes del gobierno estadounidense y analistas, es con oro, coltán y otros recursos naturales. Entre nosotros, entre Irán y Venezuela, intercambiar productos, comprarnos productos, vendernos productos. Mientras Estados Unidos define sus pasos a seguir sobre proceder o no con sanciones, este año Irán reanudó los envíos aéreos de catalizadores a Venezuela para apoyar a PDVSA e impulsar la producción de combustible, que en su mayoría permanece inactiva. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington.